Docentes, alumnos y conferencistas, damos continuidad a las cuartas jornadas de Ciudad y Sustentabilidad. En esta oportunidad vamos a desarrollar el eje temático diseño integrador, con la conferencia Proyectar el Territorio desde su Geopoética Sensible, a cargo del magíster, arquitecto Erick Arias Sevillano. El arquitecto Erick Arias Sevillano es bachiller en las artes plásticas y arquitecto por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, egresado de la Maestría en Desarrollo Sustentable del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, la CAM, en la Corte de 2006-2007. Es magíster en la Antropología Visual por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata de la República Argentina. Es docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Agustín de Arequipa, Perú. Es investigador del espacio público y en la condición geopoética del espacio habitado. Es ponente en distintos congresos internacionales y clasificado a Bienal de Arquitectura Peruana en su versión 2014. Le damos la bienvenida y las gracias al arquitecto Erick Arias Sevillano, en la Corte de Resulta. Bienvenido a la Corte de Mar. ¿Cómo están? Muchas gracias, Florentino, a todos los miembros de la Universidad, de la Escuela y a todos los ponentes que son parte de este evento. Muchas gracias por la oportunidad y compartir un poco la experiencia de esto que le llamo yo geopoética. Voy a tratar de demorar la media hora. Si me paso un poquito, por favor, me avisan. Igual la he hecho como para que me puedan cortar. ¿Puedo presentar mi pantalla? ¿Tengo autorización? Sí. Sí, sí, puede. Se ve mi pantalla. A ver. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, ahí se ve. Bueno, a mí me gusta esta expresión de Martín Heidegger en construir, evitar, pensar, ¿no? Que el hombre poéticamente habita esta tierra. Entonces, mucho de lo que voy a hablar está en base a eso, aunque sabemos que siempre hay estructuras de poder, pero es interesante ver cómo esta poesía permea nuestro hábitat, ¿no? Agradecidas por ser parte de la jornada de sustentabilidad, la cuarta. Agradecidas a Florentino y la ponencia se llama Proyectar el territorio desde su condición poética flexible. La ponencia se compone primero de tratar de entender las lógicas territoriales peruanas. Trata de hacerlo rápido. La parte de investigación es la lógica geopoética del territorio en base a una experiencia e investigación. Y al final trataré de dar dos o tres ejemplos de cómo se deviene esta reflexión en la cátedra. Sigo con Heidegger. Es interesante esto de habitar poéticamente, que significa estar en la presencia de los dioses, ser tocado por la presencia, por la esencia cercana de las cosas, ¿no? Esta idea de lo más esencial de la vida, ¿no? Que es el hábitat, ¿no? Como esta libre donación de lugares, que referirá también Heidegger. Bueno, Perú está en la parte más central del continente, ¿no? Un poco para que entiendan desde qué punto de vista me enuncio. Y yo soy de Acapulco, de Arequipa, pero la experiencia fue un poco de lima, ¿no? A nivel andino y la cultura inca, pues, la cultura supo manejar el territorio y era una lógica de articular el Ande territorialmente con el mar, ¿no? En ese sentido, había distintos reconocimientos de la matriz geomorfológica, de la matriz E, y se articulaba con la matriz antrópica y mucho de eso estructuró un modo de sustentabilidad, no solo de la cultura andina, sino de las distintas culturas, ¿no? Incluso con espacios simbólicos, como Pachacamac, ¿no? Que era un oráculo andino de distintas culturas. Un ratito. Hay una idea también en la parte andina de la pacarina, ¿no? Esta idea de salir del agua, salir del lago Titicaca, salir del mar, ¿no? Entonces, mucho de la lógica del territorio andino se mueve en la lógica y la comprensión también de la idea de cuenca, ¿no? Entonces, mucho de la cultura andina se basa y se articula entre la complejidad del Ande y la permeabilidad o aquello que nos permite la matriz y del trabajo de determinadas lógicas de valle, ¿no? Y el trabajo en esas lógicas del valle, ¿no? Entonces, sobre esa estructura, sobre ese reconocimiento de la condición geofísica del territorio, los incas supieron desarrollar una matriz antrópica, ¿no? Y en ese es que no vemos cómo el Ande, ¿no? Llega al mar. Entonces, para eso necesitan distintas lógicas de articulación territorial y el Kapakñán es quizás el proyecto, ¿no? Territorial más importante de la parte del Ande, de nuestra parte del sur de nuestro continente, ¿no? Según Lumbreras, se convierte en un instrumento de proyecto político integrador que luego se llamará Tahuantinsul. Es importante mencionar que no solo es una construcción inca, el Kapakñán, que es la estructura de caminos incas para articular distintos territorios, sino que es una continuidad, ¿no? De lógicas culturales, ¿no? Que se reconocen como importantes, las culturas hegemónicas van identificando y potenciando. Entonces, si vamos, si nos visitan en Perú, si visitan un poco las estructuras andinas, van a ver que es un territorio articulado, ¿no? No densificado, sino articulado, que reconoce la condición y la matriz geofísica y desarrolla su condición antrópica en base a las condiciones de la matriz, ¿no? Es un respeto constante. Yo vivo en Arequipa, el Valle del Colca es una estructura de distintos pueblos, ¿no? Que se van articulando en base a la cuenca del río Colca y del Cañón, uno de los más altos del mundo, ¿no? Van apareciendo distintos pueblos como Larico, Poralco, Chupampa, y cada uno, según el distinto nivel altitudinal que tiene, tiene una condición productiva, ¿no? Entonces, hay una coexistencia entre los distintos pueblos a la idea de un territorio expandido. Esta es una imagen recurrente en el mundo andino, ¿no? La idea de un territorio, ¿no?, articulado, cuya geomorfología ha sido antropizada. Entendemos la idea de territorio, entendemos que el territorio como concepto es netamente antrópico, es una interpretación filógica del ser humano. Vemos cómo no solo es la arquitectura física del habitar, ¿no? Que enmarca y conjuga en relación con el contexto. Uno también es los procesos de sustentabilidad y de supervivencia, ¿no? En lugares complejos y en alturas y en climas muy estrictos, ¿no? Y eso generó un desarrollo de una conciencia territorial y de una lógica de sustentabilidad y de un amor a la Pachamama muy fuerte, ¿no? Bueno, nuestro gran quiebre es la lógica colonial, ¿no? Esta idea de la imposición de una cultura sobre otra, y por lo tanto el paradigma territorial global cambia, ¿no? El centro ya no es Cusco, es España, y Lima es una sede por su condición de puerto, ¿no? En ese sentido, Europa es el centro, Lima es un elemento intermedio, en Lima hay muy pocas minas, el oro de Potosí, de las minas de Huancabelica, algunas minas de Cusco, es importante justamente para sostener los procesos coloniales de Europa, ¿no? Entonces pasamos a una lógica eurocéntrica que es plantivista, el mar es solo un punto de contacto con Europa, el ande se convierte en una barrera que hay que sortear, y los itinerarios son marcados ya no por lógicas territoriales, sino por elementos de imposición de autoridad. Esa es una de las primeras lógicas cartográficas donde se deja la estructura andina del Kapañán y vamos viendo que los pueblos de la costa comienzan a tener importancia justamente por esa lógica de aquello que sale de, ¿no? Y entonces eso transforma la matriz del territorio, aunque seamos un valle productivo, en el caso de Arequipa, por ejemplo, su siste en la estructura territorial porque su condición agrícola logra producir condiciones vitivinícolas de vino, que incluso se dice que era mejor que el de España, pero el aguardiente, que en su evolución lo llamaremos pisco, permite las largas jornadas de existencia y de mita, ¿no? A los 18 años eran obligados los jóvenes a ir a las minas, tenían que estar por lo menos dos años, ¿no? Y el aguardiente permitía esas jornadas terribles y extensas, ¿no? Entonces, la matriz de Arequipa o la matriz del valle, en distintos pueblos intermedios, permitía esa coexistencia, pero porque había una lógica interactivista que era la necesidad del oro y la plata, ¿no? De la América. La sogue, ¿no? Como aguardiente, por lo tanto, permite esa relación. Es importante este texto de Fulch, esta frase, ¿no? Que dice que el paisaje es un aspecto del territorio, entendiendo que el paisaje es una lógica interpretativa también, pero que es una lógica que evidencia en su interpretación un modo de paradigma, ¿no? De esa interpretación del territorio. Nelson Vergara también refiere que el territorio es más bien el espacio en tanto forma, parte estructural de un proyecto vital o trayectoria en el cual se articulan vidas personales, vidas colectivas, con sus entornos, circunstancias, situaciones, en la que el espacio y territorio funciona, como él ahí donde se prevé o se espera la inserción de esos proyectos, trayectos, ya sea en el plano material o ya sea en el plano simbólico, ¿no? Y un poco yo voy a tratar de referirme a esa lógica simbólica que a veces olvidamos cuando pensamos en nuestros territorios y en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, en Perú, en el mundo andino, se sucede un cambio de paradigma. Vean cómo la cosmovisión aquí es holística y multisistémica. En el mundo andino, con la idea del mito, de la realidad, de la tierra como algo vivo, que hay que respetar a una estructuración, ¿no? de propiedad, ¿no? Articulo la tierra en una trama ortogonal, ¿no? Y la subdivido en determinadas unidades individuales. Por lo tanto, se rompe este pensamiento colectivo y pasamos a un pensamiento individual reduccionista, ¿no? De lo colectivo holístico a lo individual reduccionista. En consecuencia, sufrimos la grieta de tener un territorio articulado a un territorio fragmentado, ¿no? De un territorio ejercido a un territorio poseído. Este es uno de los grabadores andinos que cuenta este proceso, es Huamán Poma, de Ayala, y en este grabado nos evidencia la lógica de organización, ¿no? de ciudad, o es imaginario de ciudad, en este caso el de Lima. Y viene un constante hasta la fecha, hasta el día de hoy, que el Perú es un cúmulo de desigualdades territoriales, ¿no? Es una frase de Hablando Alderomar, un escritor de los años, del boom de los 60, ¿no? Que refiere, ¿no? El Perú es Lima, Lima es el girón de la unión, el girón de la unión es el palé con ser, el palé con ser, el palé con ser era un bar, ¿no? El palé con ser soy yo, yo soy el Perú, ¿no? Como toda América Latina, somos producto de consecuencias globales y estrategias globales, ¿no? Y eso genera crisis y nos genera espacios de incertidumbre, ¿no? Los procesos de industrialización, el terrorismo, empujan a altos procesos migratorios de la década del 40 al 80 y siguen, pero son los procesos muy masivos en Perú. Es un poco unas estadísticas de cómo crece Lima. Lo rojo es cuando aparece la idea de la informalidad, la barriada, lo que llamaríamos las villas miseria, quizás en Argentina, ¿no? En Lima, gran parte de la ciudad está estructurada por estos procesos de ocupación no planificados, ¿no? De autoocupación. Nos siento que se construye un imaginario del territorio, ¿no? De esta idea de tomar el territorio abierto, ¿no? De tomar los cerros, a diferencia de la Argentina, nosotros tenemos los cerros como procesos, ¿no? La Pampa, ¿no? Y desarrollar un tipo de habitar de las personas que migran a estas grandes ciudades, principalmente Lima, Equipa y Toquillo, ¿no? Para tratar de alcanzar o que gotee, ¿no? Esa economía y esas oportunidades, ¿no? Se tiene una idea de que hay un territorio abierto, ¿no? Al cual hay un alguien que lo ocupa y al cual no queremos conocer, ¿no? Esta idea de moverme del borde al centro, por lo tanto, es una constante y por eso tenemos nuestros problemas fuertes de transporte público en Perú y esta idea de hay un extraño, ¿no? Que ocupa el espacio, que lo dejamos estar, ¿no? Pero que no necesariamente es parte de la ciudad, ¿no? En ese sentido, la idea del migrante provinciano, no ciudadano, en los años 80 y 90 y un poco en el 2000 se va fortaleciendo, ¿no? Un poco lo que se ve hoy en la política peruana como algo olvidado pero que vuelve a nacer. Y, bueno, voy rápido ahí, yo traté de entender esta geopoética flexible, traté de entender esta idea del territorio desde la lógica de la memoria y me preguntaba, yo viajé justamente a estudiar a Lima, ¿qué es ser cholo en el Perú? No, cholo es como la palabra, este, del migrante, ¿no? Del no criodio, entre comillas. Y principalmente en la sierra, ¿no? Trabajé en la escuela Taller de Lima, que es una escuela de restauración y esta escuela tenía una particularidad que todos aquellos que restauraban patrimonio colonial y meño, solo había dos alumnos de Lima y todos los demás eran provincianos. Eso me llamó la atención. En la experiencia de trabajo conocí a Yuler y a Mamá Rosa. Yuler es el migrante provinciano de un pueblo de Ayacucho, ¿no? Justamente donde más golpeó el terrorismo, hubieron muchas muertes y por eso muchos procesos migratorios del centro de la sierra peruana y Mamá Rosa que era criolla, si bien años atrás su generación migrante, pero ella nacida en Lima, vivía en el barrio criollo de Barrios Altos, era amiga de una cantante criolla muy conocida como Lucha Reyes, pero que llegó a la escuela Tallera que le restauremos su casa de adobe y quincha como ven acá, sus muros y sus techos estaban cayendo. Voy a tratar de pasar dos videitos cortos para que vean mi maestría en antropología visual y voy a pasar un poco dos o tres videitos para ver en qué se funda esta idea de la... ¿se escucha? ¿Sí? 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 Yo soyن ripenimeño, ¿sí?... ¿sí? 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 yo soy el rico limeño asi de frente como es el rico? el rico limeño el rico limeño es de que comprende de que de que busca siempre lo que le conviene es el limeño es la verdad el limeño siempre viene por su lado nunca veo lo demás si soy el primero yo veo lo demás muchas veces liquor si son si se sí f No, 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 no. No, 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 no. Cuando yo grababa los videos y preguntaba o entrevistaba a los personajes, mis asesores me decían, ¿por qué eres tan duro al preguntar? Y a veces, por lo menos en Perú, nos habían formado con esa idea autoritaria de abordar a las personas, de hacer preguntas directas y rápidas. Y lo interesante, ¿y por qué les presento este video? Porque Euler, si yo sé escuchar, pues rompe el paradigma que yo creía que uno iba a la capital a tratar de integrarse a esa cultura y a tratar de articularse. Y Euler, delante de todos sus compañeros que de algún modo lo están presionando, él se impone y dice, yo soy ayacuchano, yo soy provinciano. Y luego vieron una danza, una fiesta que todos los sábados, en torno al centro histórico de Lima, se desarrollan fiestas provinciales. Entonces, un poco, esta es la casa de Mamá Rosa, no voy a pasar el video por el tiempo. Y la casa de Mamá Rosa se caía, ¿no? Vean cómo mucho del patrimonio limeño tiene un problema de propiedad y son muy caros de mantener. Están ocupados porque pertenecen a la Estado, a la beneficencia pública, son de un alquiler muy barato y tienen una fluctuancia de ocupantes a veces muy rápida, justamente por este deterioro. Siendo ellos criollos y siendo ellos limeños, ¿no? Oye, ¿no? Refiere que los lugares tienen por lo menos tres rasgos, ¿no? Son identificatorios, relacionales e históricos. El plano de la casa, las reglas de residencia, los barrios, los pueblos, los altares, las plazas públicas, la delimitación del terruño, corresponden para cada uno a un conjunto de habilidades, de prescripciones y de prohibiciones, ¿no? En este caso, yo les pregunto sobre la fiesta. Estos son los vecinos de Mamá Rosa, ¿no? Y ellos hablan de la fiesta, una fiesta importante es el carnaval, que se celebra por marzo o febrero, en verano. Y ellos refieren que ya no es como antes, ¿no? Que el barrio no es como antes. Mamá Rosa también refiere que había caído en desgracia, que había mucha delincuencia. Y que las cosas han cambiado y que la ciudad que ellos conocen o el barrio que los conocen ya no está ahí. Pese a que siguen viviendo en la misma estructura, en las mismas condiciones, son amigos de niños, ¿no? No voy a pasar el video. Y entonces ahí hay una lógica de barrio y tradición que yo encuentro tanto en Yuler como en Mamá Rosa, ¿no? Y en el caso de Mamá Rosa es una tradición que cada vez se ve más hacia atrás, más hacia al olvido. Y en el caso de Yuler, veremos más adelante que no será así, ¿no? Esta es un poco la idea de la fiesta criolla en los callejones, en las grandes casonas, que son espacios de cohabitación de muchas familias hoy en Lima. Un poco en Arequipa también, pero más en Lima, ¿no? Pero es esta idea de todos los vecinos en torno a un patio, celebrando en torno a la música criolla, a la fiesta criolla, ¿no? Entonces hay una idea de la cuna del criollismo, que es limeña, ¿no? Y un poco estas son, ese es el barrio del que les hablo, ¿no? Las casonas de Lima son de madera, quincha y adoro. Vean que tiene mucha calidad espacial, mucho detalle. Sin embargo, que han venido en deterioro justamente por la complejidad de la propiedad, pero también de la complejidad del mantenimiento y lo que cuesta tener este tipo de edificaciones en cuanto a su mantención, ¿no? Pero es interesante, ¿por qué? Porque uno habita la calle, el saguán se plantea como un espacio intermedio y los patios o los corredores son puntos de colectividad, ¿no? Entonces la gente que es del barrio se sabe del barrio, se conocen, son amigos. En una de las partes del documental, este es parte de un documental que produje, Mamá Rosa contaba la historia de cada uno de los vecinos y de cada vivienda y quiénes habían sido y en qué momento se habían ido, ¿no? Y entonces también habla de una idea de estructura de ciudad que es importante, pero que no necesariamente las estructuras de gobierno, los decisores, las reconocen, ¿no? ¿No? Regularmente aquí, este, alguien prende un fósforo, se incendia y pasan a hacer almacenes de importaciones chinas, ¿no? Es un poco lo que pasa con barrios altos, ¿no? Esperan que se caiga el deterioro, ahí aparece un dueño que no es y va cambiando toda esta lógica de memoria, ¿no? Será el único edificio de tres pisos de adobe que existía en Lima, ¿no? Y que terminó cayéndose. Entonces, si lo voy a pasar, este, Mamá Rosa, ¿no? Refiere cómo extraña a sus barrios altos, ¿no? Esta idea de memoria olvidada. Y cómo es que uno puede cambiar, ¿no? De lógica ideálica, ¿no? No, no. No, no. No, no. Pero yo, yo, por la vida de Lucia vejo, me dijo, quedan amigas también, de mi hijo de mi mamá que había una casita hecha de suave, y de ella también pasó en el año 40, más o menos del 39 o del 38, más o menos de un año total. Y bueno, acá vivía la familia de Risco, no, de Risco, de Risco, de Risco, de Risco. Y allá vivía la señora Josefina, ajeno que la abuela de Lucha Reyes. Ahí, cuando vivíamos nosotros, vivía una señorita, ¿cómo se llamaba? Coloma, también se mudó de aquí, se mudó, vivimos nosotros. Después, en la segunda, vivía la señora María Sabina. Después, más allá, vivía la señora María Sabina. Después, al fondo, vivía el señor Cabrera. Y ahí, en medio, vivía mi compadre Gerardo, vivía este, ¿cómo se llamaba? El señor, ¿viste? El señor Cabrera. No, el de Risco, 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 había su hijo. Ahí, ya se quedó mi compadre, el Iberto Mesías, que era mío, llamó el papá, que era buen hijo. Esos son los que eran todos mis vecinos. Allí, había la señora Costanza, la señora Costanza. Acá vivía este, ¿cómo se llamaba? No, es, la señora Rusa, Rusa, ¿qué se llamaba? La chiquita, la chiquita. Y ahí vivía, acá, en esa parte, en esa parte, en esa parte, una puerta falsa, en la palacal. Y ya uno, este, sí. Muy bien, ¿se me está escuchando? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, Erick, sí, perfectamente. Sí, perfectamente, correcto. A ver si me queda hablando. Entonces, esta diferencia, ¿no?, de barrios altos, vean cómo el crecimiento de Lima es grande y regularmente los barrios de borde son los barrios que han nacido a razón de la migración, ¿no? Un poco esto lo refiere García Canclín, ya no lo voy a leer porque le está ganando el tiempo. Este es un poco la forma de ocupación inicial de los barrios de borde, esto que ven a la izquierda. Pero, en esas lógicas que aparecen nosotros, a veces nosotros las invisibilizamos, hay memorias, tradiciones, familias, lazos, coexistencias, ¿no? Aquí se celebra mucho el Día de los Muertos y acompañé a Yuler, que acá está, Yuler es huérfano de padre y madre y toda la familia se reúne juntos y van visitando a sus muertos, ¿no? En este caso, Yuler, al ser el huérfano de la familia, la fiesta del Día de los Muertos termina en la tumba de su padre y de su madre. Canclín también refiere esto, ¿no? Que ya en las ciudades hay esta idea del entrelazamiento entre lo rural y lo urbano, ¿no? Mezclamos cosas y a veces no queremos verlas, ¿no? Este es un dibujo de una niña de seis años del Valle del Colca, de estas lógicas territoriales, y esto se encuentra constantemente en las representaciones imaginarias de la población. La idea de la familia, que es la base y el centro, cuando hablaba con Yuler y su familia, siempre decían, ¿no? Yo voy a estar donde está mi familia, ¿no? Ese es mi territorio, decían. La idea de la casa como algo importante, la idea del Apu, ¿no? Todos los cerros en el mundo, no todos, algunos, tienen dioses, ¿no? En este caso es el Coyopata, en el Colca, en el Lari. El camino como un elemento articulador, ¿no? Entonces, regularmente vamos a ver que esas geopoéticas trasvasan la parte rural, se articulan a la parte urbana o de pronto se articulan a nuestro existir, ¿no? Bachelard refiere esto, ¿no? La casa como la topografía de nuestro ser más íntimo, ¿no? La casa de Yuler, en Lima, que es esta, se parece mucho al espacio uniespacial del... Esta es una casa del Valle del Colca, ¿no? Donde está el comedor, la cocina, la sala. La cocina y, perdón, la cocina y el baño sí están separados, pero el comedor, el dormitorio, están juntos, ¿no? Esta es la casa de Yuler en Caraballillo. Y a diferencia de Mamá Rosa, Yuler, en la familia de Yuler se encuentra, ¿no? Todas las fiestas de su pueblo, fotos de su pueblo, imágenes de su pueblo, fotos de él en Lima, en una llama, ¿no?, con su padre cuando estaba vivo. Entonces, toda su memoria, toda su geopoética está colgada en la casa de Yuler, ¿no? Como que los límites los configuran sus memorias y no necesariamente las estructuras físicas que la soportan. Entonces, esta idea del imaginario, por tanto, Lima a la Gris, Ciudad de los Reyes, Caraballillo y sus riquezas, es algo que rara vez, no rara vez, sino que no profundizamos, ¿no? ¿Qué piensa la gente de su barrio? ¿Qué lectura tienen, no? En el caso de Yuler, en su barrio Caraballillo, ¿no?, otra vez encuentro el patrón, ¿no?, de la plaza, el camino y el apu, saliendo de Yuler, esta es la avenida Tupajamaru, ¿no? Vamos, la fiesta de la cumbia, ¿no?, de la chicha acá, en el caso de ustedes, cumbia villera en Argentina, el mercado en la calle que vende productos o que vende elementos de segunda mano o productos de ropa de segunda mano, ¿no? En el caso de, este es un pueblo del Valle del Colt, igual el camino, la estructura, los animales, y siempre el camino me dirige a un árbol, ¿no? Y el árbol, de una u otra manera, lo simbolizamos, ¿no? Siempre puso un elemento, ¿no? Calderín dice que Pleno de Meldos es poéticamente como el hombre habita esta tierra, ¿no? Este es el tío de Yuler que llevó el arpa ese día, ¿no? Son los músicos que acompañan siempre el coltor a la vida del hombre en las estructuras colectivas, urbanas, ¿no? Entonces, en esa parte del territorio sirve una lógica de poética, de memoria, de ejercicio y algo que es importante, de demanda, ¿no? Y ahí va la flexibilidad, no es una demanda hegemónica, es una demanda flexible. Entonces, van apareciendo la idea de itinerarios colectivos, ¿no? No voy a leer esto un poco por el tiempo y voy a presentar este video para terminar. No, no. 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 Los ayacuchanos en Lima celebran una fiesta, la fiesta del carnaval justamente, igual que los limeños celebraban antes, celebran en esta plaza que es la Plaza San Martín, todos se reúnen, todos se acercan a la plaza a los distintos pueblos y los distintos pueblos, una vez que se reúnen en la plaza, una vez que se reúnen en la plaza, acá está San Martín, nuestro también, se reúnen y caminan por todo el centro histórico de Lima y van hasta la plaza de Hacho. Este es el lugar donde se declaró la independencia. Y avanzando en el ejercicio del espacio público limeño, van recordando y recordando sus memorias a la gente, a los demás ciudadanos. Van pasando por espacios simbólicos, el Ministerio de Educación, el Congreso, la Biblioteca, ¿no? Pero es con su ansa, con su aire, que van representando su memoria sobre la estructura físico-urbana de Lima, ¿no? Lo voy a adelantar un poco. Llegan a la plaza de Hacho, que es el lugar, la plaza de toros de Hacho, el lugar de criollismo por excelencia, pero sobre esa plaza ellos performan sus tradiciones, sus memorias, ¿no? Regularmente para muchos es una plaza de muerte, pero para ellos ese espacio físico se convierte en un lugar de memoria. Y este señor, que es un dirigente ayacuchano, delante de los regidores limeños, ¿no? Dice, esta es nuestra tradición en Lima, como ayacuchanos, y si no nos dejan, correrán ríos de sangre, ¿no? Porque ya es nuestro, porque no nos lo pueden impedir, porque Lima es nuestro. Cuando les hablaba de itinerarios, hablaba de esta idea de la plaza, el Apu, el camino, el río y el Apu, ¿no? Entonces ellos en Lima se aseguran de hacer este recorrido, van de la plaza por la avenida Bancay, cruzan el río Ritma, van a la plaza de toros, está al pie del cerro San Cristóbal, que es un cerro icónico de Lima, y ahí desarrollan su fiesta, ¿no? Ahí ven un poco el itinerario, en la estructura física, acá está el cerro San Cristóbal, la cruz del cerro San Cristóbal, el río Ritma. Y en este caso, y voy acabando un poco y saltaré un poco a la otra parte, para mi suerte, ellos cuando danzan en la plaza de toros de Hacho, hacen una danza tradicional, pero coreográfica, distinta a la que hacen en Mayacucho. Y en este caso, y si ganan, ganan un dinero para hacer algo en su pueblo. La gente de Lima da algo para hacer dinero en su pueblo, mejorar condiciones de la provincia de Hacho. Y en este caso, ellos hicieron una maqueta de la iglesia, de su iglesia de Santana, que se había quemado, y literalmente entran con su pueblo en hombros, lo meten a Lima, y con su pueblo en hombros danzan en Lima, ¿no? El de Júler es de la provincia de Huambalpa, del distrito de Huambalpa. En este caso son los de Acomarca que celebran, o nos recuerdan la matanza, es el pueblo más dolido. Primero vinieron los terroristas, mataron a la mitad de hombres que estaban, luego vinieron los militares, mataron al resto porque decían que era un pueblo de terroristas. Y ellos recuerdan en Lima a los que no vivieron eso, eso que pasó en su pueblo, ¿no? Me voy a quedar con esta frase, esta idea de que las cosas se entrelazan, ¿no? Hay una biografía de las cosas, ¿no? Edificios incluidos, ¿no? Esto dice Margarita Serge, que nos recuerda a estas historias vitales, ¿no? Entonces, ¿por qué digo el territorio geopoético flexible? Porque este señor, que lo van a escuchar hablar, no es limeño, lo trajeron a Lima porque ganó la danza en Ayacucho. Y, perdón, y una vez terminada la danza, lo invitan a hablar, ¿no? Y él habla de esta manera. Es decir, el premio de ganar en Ayacucho es venir a danzar. El premio de ganar en Ayacucho es venir a la danza en Ayacucho. En primer lugar, quiero presentarme como representante de esta delegación de Los Ángeles. Mi nombre es Asumino Pau Calas, la mayoría me conoce. Hermanos, solamente yo prefiero este espacio perfecto para agradecerles por esta forma de reflexión que nos hacen. Por otra parte, hermanos, quiero pedirles esto que tiene acá. Hay que mejorar. Falta mucho, hermanos, de esta ciudad. Él dice, ¿no? Hermanos guambalpinos de esta ciudad. Es decir, al igual que Yuler, él se enuncia, aunque haya nacido, a los que hayan nacido en Lima, los enuncia guambalpinos. Entonces, esta idea del territorio no como algo circunscrito a determinadas condiciones políticas o elementos de propiedad, que es un poco lo que dice Sergio, sino que se expande en la medida que estas memorias expanden. Y lo interesante de esto es que no solo son los ayacuchanos, son distintas provincias que también usan y ejercen el espacio, Puno, Cajamarca, y que un poco refiere cómo esta lógica geopoética, este es un payay de un tejido del colca, y vemos que en este caso entra la combi dentro de las aves y los íconos tradicionales, o la iglesia ya restaurada. Entonces, esta idea de que nosotros tenemos que estar atentos, que estar reconociendo estas lógicas de paisaje, nos ayuda a pensar que la ciudad tiene múltiples culturas, que es importante reconocer estas poéticas, que se debe pensar estas estructuras urbanas, esta condición flexible desde los espacios públicos, a veces estructuramos y diseñamos pensando que hay solo un modo de ejercicio de las cosas, y hay un solo modo de... ...de las cosas... ... ...ahí se cortó, Eric, la... ...no se te escucha... ...es un poco... ...ahora sí... ...se me escucha ahora... ...claro, un poco decía esto, ¿no? ...que a veces planificamos desde una sola memoria y no desde múltiples memorias o desde múltiples culturas, ¿no? ...eh, voy a pasar un poco rápido para terminar, ¿cómo se traduce esto en... ...en proyecto, ¿no? Voy a mostrar en dos minutitos, voy a saltarme todo esto, que quería hablarles un poco de Arequipa, ¿no? ...arequipa tiene un centro histórico y mucho de la gestión del centro histórico de Arequipa, aunque la ciudad ha crecido mucho, se sigue configurando en el centro como un espacio de identidad, ¿no? ...eh, sin embargo, igual que Lima, Arequipa ha crecido mucho y tiene muchos barrios de borde, ¿no? ...y también tiene inserciones, los famosos moles, universidades, en esas estructuras urbanas ya consolidadas, ¿no? ...en este caso, en el proyecto de fin de carrera, analizamos justamente esa complejidad de moles, ¿no? ...de cómo los moles transforman la condición patrimonial... ...con esto comenzaron los estudiantes, pero ante la visita densa, ¿no? ...ante la permanencia densa, estuvieron un semestre solo investigando, hablando con personas de calle, con vendedores ambulantes, con agentes, con agentes locales, con tiendas, con bodegueros, con la gente del mercado... ...con promotores también, gente de la sociedad civil, entendieron que había una lógica de articulación de habitabilidad que era necesaria de recuperar, una articulación de calle entre la plaza de armas y plazas simbólicas, como en este caso el Señor de la Caña... ...encontraron patrones de comportamiento y edificios que todavía tenían un nivel de simbolismo... ...y el proyecto en sí es diseñar la calle con pequeños intersticios de permanencia... ...que se articulen a estructuras de edilicias simbólicas, ¿no? ...y al final terminaron desarrollando dos elementos tensionales, en este caso un elemento muy cerca de la ribera del río y lo que era un mercado tradicional... ...y se apoyaron un poco en la idea de la estructura culinaria porque encontraron que también había mucho aquí... ...la comida típica le llamamos picante y había picanterías, ¿no? ...voy a pasar rápido esto, que son los proyectos, ¿no? ...y se termina estructurando desde el programa hasta la estructura edilicia, ¿no? ...los proyectos arquitectónicos, ¿no? ...pero la parte de investigación para nosotros es muy importante... ...esta es una donde trabajamos en un barrio intermedio, no de nivel socioeconómico bajo, sino intermedio... ...donde se estudia la vida del adulto mayor... ...a través primero de entrevistas, de conocer, de articular igual... ...sino que aquí hicimos una variable que fueron artefactos hidratonadores... ...que era trabajar con proyectos uno en uno, ¿no? ...en este caso es otro proyecto que articula varios riparios con la idea del niño, ¿no? ...la idea es que lo construyan el proyecto... ...estas chicas construyeron unos huertos urbanos, ¿no? ...articulados a una municipalidad de Cerro Colorado... ...eso les permitió poder conversar de otra manera con los adultos mayores... ...y entender que sí había un nivel de asociatividad... ...y de patrones que ellos no reconocían al solo hacer entrevistas y encuestas, ¿no? ...y eso un poco potenció la condición que hicieron el proyecto... ...construyeron, articularon con ellos, conversaron... ...lo construyeron con ellos, con algunos de ellos obviamente... ...después los visitaron, ¿no? ...y les generó un nivel de vínculo totalmente distinto, ¿no? ...bueno, este es parte de su proyecto... ...que era un proyecto híbrido de permanencia, de acción, de interacción con los niños... ...de interacción con gestión... ...y finalmente, en este año, algunas alumnas ya están trabajando barrios de borde... ...pensaban que la vida del adulto mayor era la misma... ...pero encontraron que el adulto mayor muchas veces era jefe de familia... ...ni siquiera de su familia, ¿no? ...sino de la familia de su hijo que se había ido... ...o la madre que se había ido o había fallecido, ¿no? ...o que tenía que hacerse cargo, ¿no? ...y entonces la idea del jubilado cambia, ¿no? ...a través de, primero, entrevistas, interactúan, construyen patrones de los adultos mayores... ...y este señor es el que les da el detonador, ¿no? ...se hace un video también con ellos, un video documental... ...y el señor les dice que es un zapatero, ¿no? ...había sido jubilado, que no podía estar en su casa... ...y que se compra una máquina de coser... ...y activa, ¿no? ...pero como no hay espacios para ellos, son vendedores de calle, ¿no? ...que nosotros, pues, de mala manera les llamamos informales, ¿no? ...y van identificando que hay bastantes adultos mayores, vendedores de calle... ...que básicamente es la opción laboral que tienen... ...y entonces están trabajando en eso, ¿no? ...encontrar los patrones de vendedores de calle, la articulación con la estructura urbana... ...y un poco, si bien me ha pasado el tiempo, quería compartirles cómo esta idea de la geopoética... ...o la poética, nos ayuda a configurar o articular estrategias proyectuales... ...lógicas proyectuales, lógicas de matriz física, ¿no? ...y articulación con la memoria, que puede ser desde la tradición... ...pero también con la memoria, que puede ser desde lo cotidiano, desde el día a día, ¿no? ...de la memoria individual, que también es importante, ¿no? ...el ejercicio de la demanda en niveles o en condiciones socioeconómicas complejas, ¿no? Eso es, me disculpo por haberme pasado, y bueno, solo si somos capaces de evitar... ...realmente podemos construir. Gracias, Florentino, discúlpame por el tiempo. No, está muy bien, Eric, me encantó la presentación, me quedé con ganas de seguir viendo más, ¿no? No importa que te haya pasado, porque es muy interesante, ¿no? Me... resulta novedoso esto de... para mí es nuevo, esto de la antropología visual... ...y esta conexión que vos tienes con la gente, ¿cierto? ...y la recuperación de la memoria... ...hay varios aspectos, ¿no? Entre ellos, la importancia que tiene el vacío, ¿no? ...el uso del patio, la memoria del patio, de las fiestas colectivas, el valor de la calle... ...espacio público y la fuerza, ¿no? ...que subyace en esos espacios, ¿no? Como también, impactante, yo lo había escuchado ya también de... ...en un congreso en Córdoba, el arquitecto peruano... ...o en Albaraco, sobre estas transformaciones que se producen en el actual territorio peruano... ...lo que tenía una arquitecturización dada por las culturas nativas... ...y cómo esa arquitectura del territorio se ve transformada, fuertemente impactada... ...con la llegada de los concentradores, los colonizadores... ...que modifican, ¿no? ...la estructura original. ...y que hasta el presente, según la opinión de Juvenal Barraco... ...no había posibilidades, o no había posibilidades en ese momento... ...está hablando de la línea 98... ...de cambios que pudieran revertir esta situación caótica... ...a la que haya sido sometido al territorio por los conquistadores. ...y Jaime... ...Hola Eric, mil gracias, muy interesante. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo se habla, cuando entonces se habla de geopoética... ...entonces se habla de la memoria... ...y la memoria luego arquitecturizada, más o menos eso... ...es decir, manifestada de eso? ...básicamente de eso... ...cuando yo hice esta etnografía... ...encontraba que había patrones de ocupación... ...¿no? ...capaba el cerro, se articulaba... ...no había una plaza... ...en una calle se construía un mercado... ...se articulaba un camino... ...los cementerios, por ejemplo... ...están en los cerros, en los arenales... ...es un modo de darles un simbolismo... ...¿se me escucha? Sí, claro. Perfecto. ...en el itinerario, ¿no? ...la idea de cruzar el río Rimac... ...la idea de estar debajo de un apu celebrando... ...entonces, esto lo dice Weissmann, ¿no? ...que nosotros no somos puestos en la nada... ...somos puestos en la tierra... ...por lo tanto, esa poética... ...está directamente vinculada a la estructura... ...o a la matriz, o a la ecoforma... ...que refiere Rubén Pesci, ¿no? ...o a la matriz biofísica... ...que refiere Ramón Polch, ¿no? ...no es una poética etérea, ¿no? ...es una poética que nace del arraigo en la tierra... ...y entonces, esas tradiciones se van cargando... ...se van moviendo... ...o el que carguen la iglesia de Santana, ¿no? ...la cargan y la meten en medio de Lima... ...entonces, hay una estructura física que también... ...entonces, la arquitectura también es un acto poético, ¿no? ...y entonces, ahí es interesante cómo la memoria... ...no es una memoria... ...ellos no piden ser limeños... ...ni piden ser la hegemonía mnemónica de Lima... ...simplemente ejercen su memoria, ¿no? ...que es distinto al ejercicio de poder, ¿no? ...y entonces... ...y los espacios se van prestando... ...la plaza de Tauros de Hacho... ...un domingo sirve para una provincia... ...y otro domingo sirve para otro... ...y en octubre sirve para las peleas de toros... ...y sigue siendo la misma estructura física... ...y ellos, los provincianos, la recuerdan la plaza de Tauros de Hacho... ...desde otro ejercicio, ¿no? ...desde la corrida de toros... ...entonces, es mucho un poco lo que dice Weisman, ¿no? ...que la arquitectura y el habitar están ahí, o sea... ...ocupar un espacio es como arquitecturar... ...como tú dices, Jaime, ¿no? ...o espacial... ...entonces, es una arquitectura transitoria... ...es una arquitectura que se interpreta, ¿no? ...ya, ya... ...y gracias... ...omar, Omar Pari... ...sí, quería... ...bueno, me encantó primero... ...quería decir, Erick... ...quería hacer un comentario general... ...y al final hacer una pregunta... ...que en realidad es una pregunta que me la hago yo... ...y quiero saber si vos me podés salvar de esta pregunta... ...que me resulta bastante difícil de respondérmela... ...pero veo en tu... ...en tu exposición... ...bueno... ...por ejemplo, veo reflejado también en lo que vos decís... ...en los trabajos de Jean-Pierre Pozo... ...en particular el libro de él... ...sobre paisaje... ...buano... ...que no solamente está en el libro... ...sino que se ve reflejado en la obra que hace él con Sandra... ...de alguna manera de entender... ...este paisaje como una memoria, ¿no? ...a eso me refiero, a ese aspecto... ...lo hace él... ...lo hace Luis Longui... ...justo vos mencionaste Pachacamac... ...y pensaba en Luis Longui en su casa en Pachacamac... ...donde también evoca y evoca y evoca cosas de la memoria... ...cosas de los ancestros... ...y un entendimiento muy sutil sobre el paisaje... ...y que también lo vi reflejado... ...y mirá cómo sigo y sigo y puedo... ...lo vi reflejado en la Bienal de Venecia del 2018... ...la muestra que curaba Orrego... ...sobre el pabellón de Perú... ...donde todos están haciendo una lectura del paisaje... ...y yo me pregunto y trato de entender cuál es la conexión... ...para que sean tan conscientes de alguna manera... ...por decirlo así... ...todos en relación al paisaje... ...para poder después abordarlo de la manera y de la calidad... ...que uno ve reflejada en las obras de arquitectura... ...esa es mi pregunta que te la tiro... ...digamos a vos... ...a ver si me podés tirar un salvavidas... ...para poder entender dónde crees que está esta base... ...de que todos estén... ...no sé, no digo todos... ...está mal decir todos... ...pero que muchos... ...colegas de tu país... ...tuyos estén trabajando sobre esta línea... ...de entender el paisaje y la memoria... ...y no un paisaje... ...solamente por lo natural... ...sino entenderlo como desde lo sensible... ...basta, me callo... ...sí, yo sé... ...no sé si me están escuchando bien... ...yo algo entrecortado... ...pero sí entendí la pregunta... ...te diría que... ...que Jean-Pierre Cruz y Sandra Vázquez... ...son parte de un grupo de arquitectos... ...que justamente está tratando de transformar... ...esta epistema en Perú... ...nosotros teníamos una epistemología arquitectónica... ...muy autoritaria... ...Florentino y Jaime que han estado en las paradas... ...todavía ven rezagos un poco de eso... ...y yo diría que... ...ellos... ...es más una aprehensión... ...desde la experiencia y la historia de vida... ...que han tenido Sandra Vázquez... ...en Per Cruz... ...pero sí se ha vuelto una lógica epistémica... ...por lo menos en la Universidad Católica del Perú... ...pero que... ...un ciudadano peruano que ha estado en la relación... ...que ha vivido en un pueblo... ...que ha vivido en el Ande... ...o en el propio Lima... ...donde hay mucho folclor... ...mucha tradición... ...mucha interacción... ...con elementos culturales... ...donde el folclor... ...el guay no se mezcla con el rojo... ...surge la chicha... ...la densidad del territorio te obliga a pensar... ...y el problema del quehacer arquitectónico... ...es que en algún punto olvidamos eso... ...por eso nuestras ciudades son complejas... ...no quiero arruinarte un poco la historia... ...los proyectos que ganan las Bienales en Perú... ...son grandes proyectos... ...que evidencian una alta inversión... ...estructuras de poder... ...en embargo las ciudades... ...son ciudades complejas... ...con enormes desigualdades... ...donde todavía la idea de planificación y urbanismo... ...está desde el arquitecto que imagina la ciudad... ...y no del viandante... ...no de aquel que se demora a leer... ...y planificar la ciudad... ...o a coexistir con los habitantes... ...y con distintas disciplinas... ...entender que la ciudad es un ente complejo... ...los planes... ...por lo menos los de Arequipa... ...que es un primer ser humano que hice... ...sólo son firmados por arquitectos... ...y en Perú no hay... ...el arquitecto... ...no hay carrera de urbanismo... ...no hay articulación... ...entonces una cosa es la arquitectura... ...y el discurso arquitectónico... ...y otra cosa es la ciudad... ...y esa es la complejidad... ...y es un poco lo que también reclama... ...soslayadamente... ...y no tan directamente... ...ver que en cruz... ...no digamos... ...pero sí... ...el paisaje como... ...yo fui a Salta y me sentí como... ...como en Perú... ...es distinto al paisaje pampeano... ...yo me pierdo en la pampa... ...porque no sé cuál es el arriba y el abajo... ...pero cuando hay un hito... ...sí lo reconozco... ...sí me mueve... ...entonces esta idea de territorio... ...es bastante interesante... ...la deuda en Perú... ...es que todavía está... ...en algunos... ...y todavía no se refleja... ...en el hacer ciudad... ...no que... ...es lo importante... ...bueno... ...es mi opinión... ...... ...sí... ...te entendió Erick... ...muy bien... ...y me encantó la... ...la gráfica... ...la presentación gráfica... ...de cómo nos ibas mostrando... ...el territorio... ...¿no?... ...las partes del territorio... ...de la silla... ...y el abajo... ...y cómo es el habitar... en los Andes tan diferente a lo que es el habitar en la Pampa Argentina y quizás ahí encontramos los puntos de contacto porque bueno, en Catamarca también tenemos zonas de montaña muchas y nos podemos parecer en algo, como decía vos, te sentías identificado con Salta y si estuvieras en Catamarca también creo que podrías ver ese arriba y el abajo que día a día nos acompaña bien, ahí los alumnos agradecen la ponencia ¿alguna otra pregunta? ¿dudas? Sí, Ricardo ¿Ricardo? Sí Adrián te habla Sí, Adrián Realmente realmente extraordinaria la exposición una porque en parte me siento identificado con este trabajo digamos, de investigación porque hace unos años atrás alguien alguien nos preguntó que cómo nos veríamos una vez egresados como arquitectos y después de pensar un buen rato digamos llegué a la a la a la conclusión de que me veía en esos en ese interior profundo de nuestra provincia que se parece mucho a Perú esos pueblos casi olvidados digamos donde los que tuvimos la suerte de recorrerlos y tener vivencias en esos pueblos entendemos que el habitar es tan distinto a la ciudad que 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 extrañamos y que realmente queremos recuperar esa memoria esa forma de vivir esa forma de hacer las cosas entonces dentro de su de su complejidad dentro de su de sus carencias este cómo cómo esta gente resuelve tan simplemente muchas de nuestra de nuestros este problemas ¿no? porque la ciudad nos genera muchos problemas pero este me he tenido la suerte de muchas veces plantear estos problemas a gente de nuestros pueblos y ellos los resuelven con tanta simpleza con tanta originalidad digamos entonces realmente me 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 sentí muy identificado con este con esta ponencia y muchísimas gracias por haberme permitido participar gracias Adrián ¿alguien más? Adrián Ricardo yo también estoy bueno escucho la ponencia de él y me hace acorrer mucho a los a los años de viajar y viajar por el interior de Catamarca que la puna se parece muchísimo a todo lo que mostraste y como que yo siento que ellos están fuera de la geopolítica del territorio catamarquero eso yo siento de los pueblos nuestros del interior están fuera de toda la geopolítica no sirven para dar votos están lejos de nuestros centros urbanos entonces no son por ahí tenidos en cuenta inclusive hasta siento que por ahí ni nosotros como universitarios tenemos en cuenta porque sería tan riquísimo que algún proyecto de taller alguna vez se hiciera en esos lugares y no saben lo que les va a costar a los estudiantes diseñar para la puna y dejar de diseñar para las capitales o sea para San Fernando del Valle de Catamarca porque es muy distinto así que bueno me encantó y me trae mucha melancolía de recuerdos de viajar y de conocer tanta gente tan linda y tan diferente tan diferente y tan distinta pero igual a nosotros en realidad igual muchas gracias muchas gracias Sí, gracias un poco la experiencia es cómo se puede llevar la provincia de la capital que es lo que decía Canquini y a veces nos negamos a esa condición incluso pensamos al ciudadano como un ciudadano global y ahí viene la complejidad de dónde en qué momento pierden memoria nuestras ciudades me parecía interesante compartirles eso y la otra consigna es bueno cómo se aprende a hacer arquitectura desde ese epistema y es un poco a poco también Buenas tardes la verdad que en estos días hemos tenido seminarios que fueron dados por algunos profesores y otros filósofos que nos dieron un seminario en parte de epistemología en la materia y lo importante que el profe Jaime en un momento mencionaba a los otros y me parece que últimamente estamos distanciándonos tanto de nuestra cultura de nuestras raíces que de ese modo nos estamos convirtiendo en otros y mirando de otra manera en donde no se mira ni siquiera el territorio estamos más a la expectativa de la globalización del mundo de todo lo que hay en otro lado sin valorar lo que nuestras tierras nos brindan y nosotros tenemos hoy el privilegio de poder hacer el cambio necesario y mostrarle al mundo que nosotros tenemos mejores o sea no mejores tenemos un concepto de raíz en donde la tierra tiene un valor de la pachamama que es importante para mantener muchas cosas como dice la profe Manila para poder ir al interior de nuestras provincias y hacer arquitectura creo que eso es muy importante porque de alguna manera esos otros seríamos nosotros mismos que nos estamos distanciando como le digo de nuestras raíces pero es una parte muy grande de lo que usted nos mostraba nos dice muchas gracias en mi opinión creo que hay una una fuerte injerencia de las cuestiones políticas que incluyen mucho en el ordenamiento el comportamiento de los territorios esto que dice Mariela de que nos vamos desprendiendo de nuestras raíces esto es una opinión personal esto lo vincula a estas estas rupturas ¿no? que se generan en la historia como los fuertes impactos que producen la dependencia con la centralidad porteña entonces se hace una cadena ¿no? que nos hace ser de una manera que no somos o que no deberíamos ser o que dejamos de ser para hacer otra cosa ¿no? entonces Catamarca mira Córdoba Córdoba mira Buenos Aires Buenos Aires mira Europa entonces hay todo un corredor ¿no? que nos hace olvidar ¿no? nuestro territorio nuestra forma de habitar nuestros vínculos nuestras tradiciones que son fuertemente ligadas al corredor andino es decir son mucho más chilenos peruanos colombianos ecuatorianos y mexicanos que porteños sin embargo esa cultura ¿no? de la porteñidad nos invade cotidianamente y nos hace mirar hacia lo que ellos quieren que miramos que miremos entonces en eso también tiene mucho que ver los medios de comunicación la información que nos llega la arquitectura que nos hacen creer que es arquitectura ¿cierto? cuando en realidad nos estamos desarquitecturizando ¿cierto? y desarquitecturizamos los territorios y rompemos o desestructuramos aquellas sódias estructuras que se habían generado ¿cierto? desde tiempos inmemoriales antes de la llegada de los conquistadores y luego la posterior acriollamiento ¿no? el sincretismo cultural explica muy bien Marina Weisman cómo lo fuimos perdiendo ¿no? hasta el presente a partir sobre todo en Catamarca esto se siente mucho a partir de los años 70 cuando comienza a haber un baseamiento de la arquitecturización del territorio y que continúa hasta el presente bueno estas reflexiones estas presencias tú para nosotros es muy valioso muy valioso tanto para el cuerpo docente como para los alumnos de cuál es el camino ¿no? que tenemos que seguir como dice el cantante cuál es el camino que debo que debo tomar ¿no? para encontrar la arquitectura propia para nosotros ¿no? ese modo perdiendo las técnicas constructivas los modos de avistar las fiestas tradicionales las comidas todo se va digamos ligando a ese bombardeo cotidiano que tenemos ¿no? desde la centralidad porteña bueno si ellos son ellos de esa manera y les gusta ser no me parece mal ¿no? pero cuál es la razón de ser de querer parecernos una cosa que no somos no seremos nunca ¿cierto? y que no tiene ninguna razón de ser ¿no? sino ser nosotros mismos ¿no? a partir de mirar lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos ok gracias Mariela y gracias Malila porque bueno me siento picado con ustedes y con lo que dijo Erick por supuesto con lo que dijo Adrián sí quizás para acabar este entendiendo que es parte de una estructura académica a mí la investigación me sirvió este para tratar siempre de abordar el territorio sin prejuicio ¿no? como es antropología visual yo grababa mucho y miraba lo que grababa y miraba lo que entrevistaba ¿no? y había una posición muy muy autoritaria en el sentido de bueno esto es así y esto es de otra manera ¿no? y quizás eso pase en nuestros territorios pero como estamos tan enfocados en aquello que ya nos ha llenado la cabeza pues no lo no lo vemos y lo dejamos pasar ¿no? y entonces la metodología de grabar a veces ayuda también mucho de registrar en foto pero y ahí ¿no? proyectar sin prejuicio creo que tiene un alto valor de sustentabilidad también eso gracias Florentino gracias a todos no sé si hay otra pregunta ya me estoy despidiendo yo solo gracias no te vayas Erick porque luego continúa acá la exposición de los alumnos de tercer año y bueno espero que se sume Carlos González para que evalúen o tienen sus opiniones respecto a la a los avances de la de la carrera ¿no? avances